La temporada de lluvias ha bajado en intensidad y asimismo las complicaciones que generan las copiosas precipitaciones. Se ha podido controlar las situaciones donde deslizamientos de tierra y desplome de barrancos han generado alguna alerta. Yo creo que la comunidad tiene que ser un poquito más resiliente que es lo que se está manejando en el municipio de Ocaña. Los sectores con más peligro están ubicados en el norte del municipio, donde se ha logrado estabilizar los terrenos con algunos materiales. Esto ha favorecido para que minimicen los casos de peligro. Ocañao fue uno de los municipios más afectados con la reciente temporada de lluvias, pues en esta localidad una persona perdió la vida bajo una luz de tierra desprendido por el peso del agua.